Acá estamos F5, darlings F5, muchachos No veo nada del chat, pero me dicen que estoy home ¿Me ven? Ah, sí me ven Mi vida ha sido en estos días Un poquito menos Un poquito menos que un calvario Como verán, bueno, la gente amiga de Coca-Cola Me dio un frío bar Había empezado bien el fin de semana Y se cayó con Con el denominado taladro Lo que sucedió en mi casa es que El taladro se hizo presente Más que nunca Y bueno, ha roto mi pared Para este lado, empezó a romper la casa Por lo que ¿Te animás? Un gamer De verdad, siempre se anima Voy a hablar con La cosa fue así Veo que me rompen la casa Y digo La situación A lo glory hole Me rompen la casa Y digo Bueno No da para más Agarro Le saco una foto a mi casa rota Voy abajo Y le digo Al muñeco Que estaba en la puerta Le digo Bueno muñeco Disculpame ¿Me puede atender alguien? Porque me están rompiendo la casa Le dije al chico Del taladro Y me dijo Ya vengo Señor Ya vengo Fue a buscar arriba A un tipo Vino el jefe de la obra Y le digo ¿Me estás destruyendo la casa papito? ¿Qué pasa? ¿Querés venir a comer conmigo? ¿Quieren cenar acá? ¿Quieren jugar unos Madden? ¿Quieren hacer un mano a mano Un mano a mano al Mario Party? No entiendo Te me estás viniendo encima negro Le digo Y me dice Uy disculpá Loco Que se yo No we No me explica Me hace subir a la obra Subo a la obra Paso en la mitad Por todo el decorado De French Connection Y ¿Qué le vas a decir? Ya está muchacho Y le digo Maestre Gran maestre Le digo Fíjese Porque a mi me rompió ¿Ves ahí? ¿Ves donde está el espacio Que hay entre el frigobar De Coca-Cola Y las películas? Ahí se cayó Y le digo ¿Vos vas a seguir yendo para arriba? Porque para arriba Le digo Está mi colección de películas Yo soy muy cinéfilo negro Le digo Yo soy cinéfilo hasta el tuétano Tené cuidado Porque yo soy cinéfilo de la posta Así como me ves Llené una Llené una Una sala para ver licoriche Pendejo Le digo No le digo Escuchame Si vas a subir para arriba Tengo un 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 mueble flotante con cosas Me vas a romper la pared Se va a caer el mueble Yo voy a venir acá Y nos vamos a cagar trompadas Le digo ¿Vos querés cagarte a trompadas conmigo? Y le hago así Mira Como para darle una demostración De lo que puede llegar a ser mi poder ¿No? Te metes con mi colección de shengre Y no la contás Negro Le digo No la contás Escuchame una cosa Yo ahí arriba Tengo una colección de trufo entera Tengo besos robados ahí Negrito ¿Qué hacemos? ¿Nos cagamos a piñas O me la tirás al piso? Yo no tengo ningún problema Si querés nos cagamos bien a trompadas Vos y todos tus compañeritos de cuartas Que tenés por acá Que tan mal me hacen en la vida La charla fue mucho más chota que eso ¿No? Y... Fue Tengo un mueble ahí Y me miró así Yo entendí lo que quería decir Esa mirada Esa mirada quería decir Fijate de sacarlo Porque te voy a hacer concha a todo Hijo de una gran puta No me importa nada El que tiene el taladro soy yo No Y le digo Me dice Fijate ¿Lo podés bajar? Y le digo La verdad que no La verdad que no Porque no tengo fuerza Y no me gusta hacer fuerza Le digo No, no le dije eso Le digo ¿Lo podés bajar? Y le digo Y es complicado Y me dice Bueno, bueno tranqui Nosotros vamos a bajar la intensidad del taladro Te juro Que ahora te viene bien a vos A mí me viene bien que Todos ustedes Se queden sin trabajo Le digo Y me dice Eh, pará Con la situación económica Que estamos atravesando Y le digo Es que no es con vos El sistema nos separa ¿Te das cuenta? Separa los iguales Pero realmente Desde lo más profundo de mi alma Deseo que se queden sin trabajo Y él me dice Pero no podés decir eso No podés decir eso Flaco Vos sos un comunicador social Y me dice Y le digo ¿Qué dijo quién? Si no me conocés A ver quién soy yo Vos sos Marcelito Me dice Te vi en un video De sol despeinada Eh, no Eh, la verdad es que no tienen la culpa Y le digo Bueno No, le digo No, me viene bien después del mediodía Me dice A las 11 Después del mediodía Eso sí pasó Eso sí pasó Bueno, a las 12 Me dice Me dice Bueno, igual queda poco Vine acá Eh, ¿sabes lo que fue desatornillar el cost? No Sacando las películas Poniendo las películas a un costado Puso Sam Sandler Desatornillando No, la Y todo Realmente al borde Al borde del llanto Si no En llanto Y No, la Era durísimo La cuestión estaba durísima Y le di Y Desatornillé todo Y dejé todo ahí, ¿ves? Mirá cómo quedó en mi casa Una cosa Totalmente Un aguantadero De DVDs Y bueno Terminé eso Y tomé la sabia decisión Y decidí mudarme, muchachos Decidí mudarme Decidí mucho Es increíble Que haya un paraguayo Piendo el agujero Que está a la izquierda Y lo que hice Fue Empecé a mandar mensajes A todos los departamentos Por la zona Y el primero que me contestaba Me mudaba Me contestó uno Le dije Te lo alquilo Y me dijo Flaco Vos no podés alquilar Sin siquiera venir a verlo Le dije Bueno, mañana voy a verlo Mañana voy a verlo Y lo fui a ver El sábado de la mañana Y bueno Me mudaré Me parece que Mañana ya Ya termino de cerrarlo Y cuando vuelva De las vacaciones Me mudo Y está prácticamente Confirmado La verdad que no es una mudanza copada Porque yo me Yo me voy a mudar con Romy Cuando vuelva del mundial Y quería Quería No quería mudarme Loco Quería estar acá Hasta que me mude con Romy Pero es insostenible Flaco Es insostenible Es realmente insostenible ¿Qué voy a hacer? Me tengo que mudar O me mudo O me cago trompada Con cinco hijos de puta ¿Viste? Y yo ya maté tres tipos No quiero volver a estar en cana Ya no quiero volver a estar en la sombra No, de verdad Y... Me tengo que mudar ¿Qué voy a hacer? Me quiero matar Realmente me quiero matar Si los moderadores de este canal Me ayudan Será de gran aprecio Me quiero matar Me quiero matar La verdad es que me quiero matar Pero... No me queda otra tampoco Luki, mirá este mensaje destacado Luki te hace volar Unas cartas de documento Y se arregla Aparte te juro por Dios Hablando en serio Sobre la obra De al lado Son gente que está trabajando Son gente que está trabajando No tiene la culpa nadie De la situación Eso es lo peor Lo peor es que no tiene la culpa Nadie de la situación Que eso es lo que hace Lo que hace trágica La situación La culpa la tiene La dinámica misma De la ciudad Y bueno Me tocó Hay veces que te toca Hay veces que te toca Chuparte la pija Flaco Hay veces que te... ¿Cómo? Hay veces que te toca Hay veces que te toca Chuparte la pija Y sentarte en la torta Y bueno Me voy a mudar Gracias a Dios Tengo la posibilidad De poder mudarme Me voy a mudar Es el bolillero Es el bolillero Y bueno Me voy a mudaré Contrataré una de esas empresas No quiero hacer No quiero... Para mí tiene que haber un orden ¿Cómo no van a tener la culpa Si ya se en concha La parecí Tienen la culpa ¿Sabes lo que pasa? Nico Que me decían los chabones Yo cuando me mudé a esta casa Y puse ese muelo Y todas las cosas que puse Me dijeron Che, fíjate Porque tus paredes son una mierda Son muy viejas Se estartalan todas Y el chabón me dice Che, deben ser muy viejas Las paredes Porque nosotros Estamos taladrando Como siempre lo hacemos En las obras Y bueno Deben ser viejas Las paredes Además Deben usar el taladro Más fuerte De lo que lo pueden usar Para hacer el trabajo Más rápido Y bueno ¿Qué es así? No, no sé Muchichos No sé La situación es gravísima Es crítica Es durísima Pero ¿Qué va a hacer? Voy a contratar una de esas empresas En las que no tenés que mover un dedo Porque odio hacer Odio hacer Fuerza Y ¿Qué pija necesitan taladrar? Yo fui y lo vi Es así La pared tiene 30 centímetros Me dice 15 centímetros son de tu edificio Pero 15 centímetros son de esta De este nuevo edificio Me dice Yo estoy tirando abajo Esos 15 centímetros Para poder construir unos nuevos Y hacer un edificio alto Y le digo Claro Lo que pasa Es que en la mitad Me estás arruinando la vida Pedazo de hijo de una gran puta Y el timbo me dice Yo estoy laburando Y yo le digo Y yo estoy por matarte Hijo de mil putas Pero bueno